Y en más información, en este caso nacional, Obamacare sin duda ha sido un tema del que se ha dicho mucho desde que el presidente Trump llegó a la presidencia y aunque muchos apoyan su decisión de querer reemplazar este sistema que ayuda a millones de personas, la mayoría ven como un sabotaje lo que esta nueva administración planea hacer con esta medida de reemplazo. Randy Serrano desde Washington nos amplía. Guste o no, millones de estadounidenses siguen beneficiándose de Obamacare, pero según algunos el gobierno está haciendo lo posible para sabotear la ley de salud. Este año el Departamento de Salud y Servicios Humanos dejó de gastar unos 90 millones de dólares en esfuerzos de promoción del programa. También para las personas que te ayudan a inscribirte en el mercado de seguros médicos. Esa es la mayor parte de los fondos donde se están recortando, casi el 90%. Organizaciones como la de ella aseguran que el presidente no solo quiere debilitar los planes de cobertura, sino quitar las protecciones a los consumidores y la asistencia financiera. Algo que comenzó con el recorte de algunos subsidios para personas de bajos recursos. Les preocupa que todo eso resulte en que menos personas aprovechen este periodo de inscripción que termina el 15 de diciembre. Algo que no niegan los que apoyan las medidas del presidente para llevar a la muerte lenta la controversial ley de salud. Invertir millones de dólares que son de nuestros impuestos en un producto que no está funcionando. La energía y el tiempo del gobierno debe ser mejor usado en tratar de reformar la ley. El gobierno además dijo que los fondos del próximo año para las organizaciones que asesoran y ayudan a inscribir gente dependerán de la cantidad de individuos que compren seguros de salud en sus centros. Se espera que para fin de este año un poco más de 11 millones de personas se hayan inscrito en planes de salud del gobierno. Este año además hay otro cambio importante. El periodo de inscripciones durará solamente seis semanas, mucho menos que el año pasado, decisión que tomó el gobierno de Barack Obama. En Washington, Randy Serrano, Telemundo. Muchas gracias, Randy. Pues bueno, pues de esta manera...